Una semana más, dos valientes cocineros se enfrentan ante los fogones del Hotel Tres Reyes. Juan y yo no tienes nada que hacer. Bueno, la verdad es que yo creo que va a salir duro el arroz. Muy duro con el fogón. Bueno, bueno, veremos. Te has hecho un breve, eh. Silencio, voy a tener que poner orden esta semana, eh. Veremos a ver lo que ocurre el próximo viernes a partir de las diez y media de la noche, en la Mandarra. Un saludo. Un saludo.